¡Soldado, mi corta! ¡Ah! ¡Soldado, mi corta, la radio! ¡Ya le voy! ¡Véale, vea! ¡Bomba para bailar esto es una bomba! ¡Para bailar esto es una bomba! ¡Soldado, mi corta, abajo! ¡Como tiene, mi teniente! ¡Bomba para bailar esto es una bomba! ¡Sauruto, abajo! ¿Lo ve que estamos en combate? ¡Estamos en combate, mi teniente! ¡Señor, es que usted no le da miedo de las balas! ¡Eso depende de donde metan el balazo! ¡Como así! ¡Sí, si se lo meten a usted, a mí no me da miedo! ¡Todo con la vainita! ¡No, mi teniente! ¡Primen, a ver, hombre! ¡Mire que estamos en combate! ¿Qué hacemos? ¡Pida pollo! ¿Y por qué ya no me lo pedimos, arroz chino?